Hola yo soy Fabi, bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues el video de hoy es un reto al cual me invitó mi amiga Damaris del canal Damaris Makeup en conjunto con varias chicas de las cuales les voy a estar dejando sus enlaces en la descripción de este video o igual los van a poder encontrar al final. Y este reto es de mezclar todos nuestros labiales para ver qué color queda y obviamente aplicarlo. Por eso es que no traigo labial en este momento. Aquí podíamos elegir ya sea labiales en barra o labiales líquidos. Yo me fui por los labiales líquidos, la mayoría son en mate y hay unos que tienen brillitos porque los de barra algunos los tengo guardados y otros los tengo por ahí, casi no los estoy usando ahorita. Entonces ponerme a buscar se me iba a dificultar más. Son estos que tengo en la parte de aquí de atrás, son todos estos los que mezclé. Y si quieren ver qué mezcla extra ya me salió, pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así es como me quedó esta mezcla. La verdad que al principio se veía bastante extraña, un color nada agradable. Pero ya lo último la verdad que me gustó mucho el color, se parece a uno de los labiales que tengo y ahora llegó el momento de aplicarlo. Y bueno, pues ahí tienen el resultado de toda esta mezcla extraña de colores. La verdad es que me encantó el tono, la verdad es que me gustó y la textura cuando yo la estaba mezclando y dije, ok, esto no va a funcionar porque como que todo se pegó y dije, no, va a quedar como muy seco, muy rasposo, pero la verdad es que no. Vamos a ver si transfiere, que yo creo que sí. Sí son mates, pero no todos son de larga duración, no todos son tan buenos. Entonces creo que esta mezcla salió muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Tenía cero expectativas con este reto y dije, va a ser un desastre, no sé qué voy a hacer. Pero la verdad es que miren, o sea, miren qué bello tono de labial quedó. Ya más de cerca se notan algunos brillitos de los últimos labiales con glitter que le puse. No se les olvide también pasar por los videos de mis compañeras para que vean qué mezclas locas le salieron a ellas. Y bueno, pues si es primera vez que visitas mi canal, bienvenida. Yo les comparto videos de belleza, de maquillajes, compras y también manualidades. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, por favor, no olvides dejarme tu dedito arriba. Igual si gustas, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Recuerden que tengo redes sociales y en todas me encuentran como Fantástica Azul. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en el próximo. Bye.